De pronto llega esa cosa, cosa que se llama amor Y cambia todas las cosas, lo que antes nunca te pasó Si tienes la llave, abre la puerta al amor Bien es verdad que resulta siempre abrirla Pero lo importante no es solo abrir Es abrir después, cerrar y quedarse dentro Es el amor el que abre las puertas Puertas de la felicidad absoluta Hemos venido al mundo por el amor Debemos seguir en el mundo amando De pronto llega esa cosa, cosa que se llama amor Y cambia todas las cosas, lo que antes nunca te pasó Gira la llave, abre esa puerta sin pensarlo Después encontrarás las delicias Simplemente llegarán aún sin desearlo Como llega todo en la vida en justicia Es la oferta más hermosa que nos llega Que mejor se puede ofrecer que el amor Fíjate como tus ojos cambian hasta de color Nota como todo se trubla en esplendor De pronto llega esa cosa, cosa que se llama amor Y cambia todas las cosas, lo que antes nunca te pasó De pronto llega esa cosa, cosa que se llama amor Y cambia todas las cosas, lo que antes nunca te pasó ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!